Hola, ¿qué tal? Buenas noches con toda la gente hermosa de todo el Parú Suena con amor ¡Eso! ¡Somos el conjunto más arrollador! ¡Con el reembra mío! ¡De Chumilca! ¡Sientelo! ¡Escúchalo! ¡Ese pasito! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Dale con fuerza! ¡La brinda Chumilca! ¡Fler! ¡Fler! ¡Lasa amodosa! ¡Dale hoy iya! ¡Con que te diga! ¡Dagadano! ¡Sus! ¡Si te lo pez enصible! ¡Me está llame! ¡Vamos bailando! ¡Obo le dirá! ¡Es te lo pez en% de la gente hermosa de todo el Parabéns! ¡Ese pasito! ¡Tención! ¡Ese pasito! ¡Is te lo pez en% de la gente hermosa de todo el Pará! ¡Sus! ¡Vamos bailando! ¡Sus! ¡Sus! ¡Y ahora te disfruta! ¡Sus! ¡Sus! ¡U! ¡Ya! ¡Unas sonias! ¡Unas sonias! ¡Hala, vaina, vaina, vaina! ¡Buenos, bailamos! ¡Ya no más! ¡Fuad, soberanía! ¡No me dice! ¡Bailaremos! ¡Cocaremos! ¡Vamos! ¡La rica bailía! ¡Ay, ay, el boli! ¡Ay, ay, el boli! ¡A la zona es una y que chupita! ¡Cachucho, chiquita! ¿Qué se puede hacer? ¡Así es el amor, así es el amor! ¡Vamos, vamos, vamos, papacito! ¡Este pasito! ¡Yo papacito! ¡Este pasito! ¡Yo papacito! ¡Ahí están los maestros de las guitarras! ¡Vamos a venir! ¡El Wings! ¡Este paso, ese paso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡Este es pa' ja' guay, está en una chalana! ¡Qué me dice! ¡Aña, pina, suña, pina, sube! ¡Volcale a que! ¡Solo en tu amor! ¡Ana, pina, suña, pina, sube! ¡Volcale a que! ¡Ana, pina, suña, 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 p Con su chica bailando lo hacemos Con más sentimiento Cántalo, cántalo Mamarrut, mamarrut Ahí Amaricel 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 Tú me andas, tú me guardas, que yo me guardo. No hay niña, no hay niña, no hay niña. ¡Mira! ¡Saltando o arriba! ¡Saltando o arriba! ¡Saltando! ¡Y arriba! ¡Saltan chicos, salten chicas! Por ahí, por ahí las vidas solteras ya no mueren, ya no mueren. ¡Ya no se las rodean! ¿Qué pasó por ahí al fondo? ¡Ahora, ahora! ¡Flor, la amorosa de la buen día! ¡Y el Tampasito! ¡El Jotopasito! ¡Sí, sí, sí! ¡Los Tampasito! ¡El Jotopasito! ¡Ya siga la fiesta! ¡En esta noche! ¡Con la gente hermosa de todo el gusto! ¡Ahora, ahora! ¡Salecito pero riquito! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Gonzalo! 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 ¡Rico! ¡Para ti! ¡Riqui! 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 ¡Riqui!